25 de diciembre, todos los sueños se hacen realidad Porque esta noche sobrará el amor que se desprende a tu alrededor En esta noche el cielo se ilumina, hay una estrella que guía tu corazón Que te habla de cariño y de ilusión, que te abre paso a un mundo mejor Tus sueños pueden hacerse realidad, porque tu estrella te iluminará Porque esta noche todo cambia y cobra sentido Sigue a la estrella que te da su amigo y sigue a la estrella que siempre está contigo Sigue a la estrella, date de corazón, sigue su dirección Coge su luz e ilumina tu vida, sigue tus sueños y olvida tus pesadillas Porque esta noche va a nacer el Señor y el cielo es de otro color Sigue tu estrella Y en esta noche cantarás canciones para que todos puedan escuchar Canciones que hablan de paz y de amor, canciones que nos unen de verdad En esta noche también puedes bailar y celebrar que llegó la Navidad Verás la vida brillar con fuerza Sigue tu estrella, sigue tu estrella Sigue a la estrella que te da su amigo, sigue a la estrella que siempre está contigo Sigue a la estrella, date de corazón, sigue su dirección Coge su luz e ilumina tu vida, sigue tus sueños y olvida tus pesadillas Porque esta noche va a nacer el Señor y el cielo es de otro color Sigue tu estrella, sigue tu estrella ¡Sigue tu estrella!